Bien amigos, vamos a dar inicio al tema nacional. Les decía aquí a la mesa, fuera del micrófono, que se descubrió que el Chapo Guzmán tenía 200 avionetas Cessna, la que se conoce como monomotor, y 500 pistas para poder aterrizar en todo México. O sea, 500 pistas, por supuesto que eran pistas rudimentarias, pero que les servían un avión de esa naturaleza para aterrizar. Vamos a Panamá. Lo ocurrido con las declaraciones que le diera el magistrado Díaz al periodista Álvaro Alvarado, esto ha infestado todavía más la condición de la justicia en Panamá, particularmente en la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé realmente si eso requiere... A ver, si la clase política, pero sobre todo los que se encargan de la justicia, que se practicó de repente una ingeniería genética para conocer cómo funcionan los genes de los políticos. O sea, son algo indescifrable. Y cuando pensamos que ya hemos llegado al tope, al máximo, surgen entonces situaciones como las que se están dando tanto en el Ministerio de Educación, como en el Ministerio de Vivienda, como en el antiguo PANDAS y como en Lima. Entonces, lo que estamos viendo es una repetición de la misma triste película de hace cinco años para acá. Se comienza a repetir, para mi gusto, demasiado prematuramente en el gobierno de Juan Carlos Varela. Aquí la disyuntiva, la disyuntiva es qué vamos a hacer después de este escándalo que ha denunciado el magistrado Díaz, que solamente confirma, confirma nada más lo que los medios decíamos en su momento y que nos decían mentirosos, irresponsables, irrespetuosos. Ustedes recuerdan, ¿eh? Y hoy día, los hechos mediante la confesión de un magistrado demuestran que todas esas opiniones vertidas por los periodistas y por los medios de comunicación eran verdad. Ahora, no hay el mínimo espacio para la duda de lo que ocurrió ahora, que es lo que viene. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí, una de las cosas... ¿Qué provoca todo esto? Una cosa que es inaudita. La elección del presidente de la Corte Suprema. O sea, esto quedó igual que el clientelismo a nivel de las campañas políticas. ¿Y por qué digo esto? Yo no me imagino al presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Guillermo, arreglando una licitación de parking, de estacionamiento, que fue el problema que tuvo... Es que no son sus competencias. Que no son sus competencias. Ni Barack Obama llamando para pedir el voto para nada, ¿no? Aquí yo no me imagino a los magistrados del Tribunal Electoral. O sea, esas cosas no deben ser manejadas por magistrados que administran justicia. O sea, porque supuestamente los nueve magistrados son iguales. Primos interparen. Sí, sí, son interparen, son iguales, tienen el mismo poder. Pero cuando tú eres presidente de la Corte, te toca manejar un presupuesto. Y entonces, ¿qué hace un presidente de la Corte? Vigilando la construcción... No, pero yo quiero referirme a las declaraciones de Díaz que son más indignas, más indignas... Sí, no, yo voy hacia allá, voy hacia allá. Pero si Díaz hubiese sido electo presidente del... No se sabe. No se hubiese sabido nada. Entonces, ¿qué pasa? Estas son cosas que la sociedad las tiene que evaluar. Yo no estoy de acuerdo que el que administra justicia tenga que administrar bienes del Estado. Sí, pero el tema aquí es lo denunciado. Y eso va con el Tribunal Electoral, va con el órgano judicial. Una cosa es que tenga la solución... No, pero eso es viejo. El tema aquí... No, no, no. Lo que ha dicho el señor este Díaz... Sí, Guillermo. Lo grave, no sé Ricardo tú cómo lo ves, pero lo grave... ¿Qué provoca esto? Es confesar que Ricardo Martinelli daba instrucciones. Yo no sé si me explico Ricardo. No, 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 todo eso está mal. Muy mal. Pero lo que yo trato de decir, ¿qué provoca esto? Una elección. ¿Y por qué una elección normal? Que yo te aseguro que en las damas guadalupanas la gente le tiene que rogar a alguien para que presida el comité. ¿Por qué? Porque no hay utilidad. Pero que acá los magistrados se estén matando por ser presidente de eso. Eso habla... No, en todas las profesiones existen animadversión entre pares. Pero Ricardo, tu opinión... No, pero mi posición es esa, Guillermo. No, está bien, es respetable. Yo estoy hablando desde lo que ocurrió ayer. Ah, no, eso es gravísimo. Me gustaría escuchar la opinión de Ricardo. Sí. Sí, lamentable. Muy lamentable lo que ocurrió ayer. Y leía unas declaraciones de Adán Arnulfo Arjona que están recogidas en el diario La Prensa. Refiriéndose a que solo es muestra de la descomposición de la institución. Un sistema descomposición. Un sistema descomposición. Y yo concluyo tres cosas de esa entrevista. En primer lugar, después de escuchar al magistrado Jarrí Díaz, no nos debe quedar, y esta es mi opinión, no nos debe quedar ninguna duda de que esa persona no debería ser magistrada de la Corte. Nunca debió ser magistrada de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia. Solamente por su forma de expresarse. Solamente por la forma en que se expresa de la institución. Solamente por la forma en que reconoce abiertamente conductas irregulares y las plantea como normales. Y la gente estaba tan indignada que tal vez la gente perdió detalle. El magistrado Jarrí Díaz se refería abiertamente a dos magistrados como los magistrados del PRD durante la entrevista. O sea, el propio magistrado de la Corte. Después quería aclarar, bueno, cuando digo magistrados del PRD me refiero a los que... Fueron designados. ...han sido designados, así como se tiene la percepción de que yo soy magistrado Cidi. Sí, miren, yo los invito a ver y a escuchar y a leer. Dicen que las comparaciones no son buenas, pero cuando uno lee y uno escucha a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de países hermanos como Colombia, como Costa Rica, y uno ve el nivel de profundidad en cuanto a conocimiento del derecho. Y las formas se manejan también, se expresan. Y el manejo. Nosotros, yo creo que no se puede decir ya más, hemos tocado fondo. Además de, el magistrado Harry Díaz, con las declaraciones que da acerca de Martinelli, el expresidente Martinelli, perdón, y aceptando y reconociendo y dando casi que de manera anecdótica, contando las intervenciones de Ricardo Martinelli en las elecciones de la... La injerencia, diría yo, ¿no? Sí, la injerencia. La injerencia. Y si tenía injerencia para decidir quién presidía y quién no presidía, ya ustedes se podrán imaginar todo lo demás. O sea, Harry Díaz confirma desde adentro que había una injerencia directa de Ricardo Martinelli. Y cuando le preguntan si hubo injerencia de Juan Carlos Varela o del Ejecutivo para esta elección, él lo niega. Él no niega. O lo niega. Lo niega. Él negó. Él dijo, a mí nadie me llamó. A mí nadie me llamó. Pero ahí... A mí nadie me dijo nada. Sin embargo, yo creo que la Corte Suprema de Justicia, o bueno, en este caso el magistrado Harry Díaz, no goza de credibilidad. Y cierro con un comentario. Un magistrado no está para eso. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no están para ese tipo de señalamientos. Oye, eso parecía como la narración de un bochinche. Y hablo en... Dio muchos bochinches también, ¿ah? Sí. Ahí dije. Ahí hay, creo que, información que puede dar inicio a investigaciones. Y que debe dar inicio a investigaciones inmediatamente. Sí, por supuesto. Y encima, el magistrado Harry Díaz, aparte de referirse abiertamente a términos como los magistrados del PRD, abiertamente a que Ricardo Martinelli le había pedido esta y otra cosa y se había acordado cómo se iba a votar en una cosa y la otra. Él es el fiscal del proceso más importante que hay ahora mismo contra Ricardo Martinelli y que se está cuestionando su participación como fiscal. y además sale y da unas declaraciones como esta. O sea, no hay el menor... Pudor. Pudor y la menor comprensión, entendimiento de que él es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tiene una responsabilidad con la Constitución y con la ciudadanía. Mira, la Corte está putrefacta. Y cuando empezó, en algún momento, lo llamé aquí el reality show de los dos magistrados, quiero ser magistrado o como quieras llamarlo, de este periodo, se presta para este tipo de situaciones. Lo que vimos ayer fue básicamente eso, un reality show de alguien echándonos un cuento de qué es lo que pasa en la Corte. Entonces, hasta que no empecemos a tomar en serio como sociedad, bueno, creo que la sociedad sí lo está tomando en serio, creo que como políticos hay que tomar en serio lo que debe hacer la Corte, vamos a seguir teniendo, e inclusive tú dijiste que tocamos fondo, yo creo que aún no hemos tocado fondo hasta que tomemos una postura de cómo reforzar y mejorar esta situación. Hasta que no lleguemos a eso, no hemos tocado fondo y van a seguir saliendo magistrados así. Ayer fuimos espectadores de lo que yo puedo denominar, ayer se rindió culto a la vileza. Esto me suena que esto es un vulgar juego de cínicos. El cinismo está campeando en todas estas actuaciones. Y les voy a decir algo, ayer se desnudó a mucha gente. La forma como se reaccionó, la forma como se expresó. Miren, esto en cualquier país civilizado, con verdadera democracia, ya estuviera en este momento procediendo contra todos los denunciados por el magistrado Díaz. Y yo creo que es una situación también en la que se pone a prueba al Ministerio Público, Ricardo, no sé si tú la veas. Por supuesto que sí. Pero en este caso, por ser un magistrado de la Corte Suprema... Sí, o sea, la Asamblea, pero hay un problema. La Asamblea investiga a los diputados y los diputados de la Asamblea. Entonces, ¿cómo hacemos cero a cero? Miren, yo sé que este tema puede sonar un poco trillado, pero sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, creo que hoy más que nunca. Los magistrados tienen temor de ser investigados por los diputados y los diputados tienen temor. Por eso. Y porque hoy más que nunca, más que cuando estaba el semis, más que en ningún otro momento, hay carne para investigar. O sea, hay situaciones gravísimas, de lado y lado para investigar. Y yo creo que al final, si la ciudadanía no se activa, porque yo creo que el Presidente de la República no ha entendido la gravedad de la situación. ¿Tú crees? Yo creo que o no la ha entendido, o él ha decidido que él no va a tomar las decisiones que este país requiere en este momento. Hablamos de eso al revés. Yo creo que vale la pena que nosotros puntualicemos algunas cosas en ese entorno donde la pestilencia a corrupción y otras cosas es demasiado evidente y que era una situación insostenible. Vámonos al cambio comercial.